Samara la ha escrito, la ha llamado y ella no ha querido contestarle. Y le dice, te estoy llamando, contesta el teléfono, que sé que es tu número. El que nada debe, nada teme. Y ella le contesta, Samara, deja de llamar que ahorita estoy con mi familia y no puedo responder. Yo sé que llamas a insultar y no me voy a rebajar a tu nivel. No tengo ni tuve nada con Jonah. A mi nivel, mi amor, no me llegas a los talones, pastrula de M. No me quieras contestar, me vas a ver, si no me quieres contestar, me vas a ver en tu casa. Así que por tu bien, contestarás. Y ella dice, averíguate mi casa y llevo las cámaras. La que queda mal eres tú. Averíguate, jaja, yo sé dónde vives y nada me da miedo. Te mato, hija de P, porque te mato. A ver, anda, pues, le dice ella, jaja. Después le sigue escribiendo, no sé si es el mismo día, dice acá. Te gusta panudearte con Jonah, ¿no? Inventar que tienes algo con él, asquerosa. No me gusta tu marido, hijita. Madura. Madura, dice Samara. Madura, tú que a todo el mundo le dices que tienes algo con él y me vas a conocer mal. Uf, asquerosa P de M. Me vas a conocer. Algo más, le dice esta chica, yorka. Porque no soy una estúpida, a mí me quieres dejar mal, la que va a terminar mal eres tú. Y se ha ido con estos documentos a presentarlos a la comisaría y a pedir garantías. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta chica yorka dice que no entiende, que ella no tiene nada con él. No sabemos la realidad porque no hemos escuchado qué dice Jonah, pero no entendemos la conducta de Samara. O sea, si tiene celos, ¿por qué no mejor enfrentar a Jonah? En vez de a una chica que finalmente, si algo pasa o algo no pasa, depende de la persona que le tiene que dar respeto, no es yorka. No son las mujeres que están afuera, sino es su pareja y padre de su hijo que ahora se están dando una nueva oportunidad. Y creo que no vivían juntos, ¿no? Ese era el acuerdo, que cada uno vive en su casa. Pero en todo caso, ellos tendrían que establecer esta relación funciona o no, qué tipos de libertades se toma uno o el otro no o el otro sí. Porque toda pareja tiene ciertos pactos que hace, ciertas cosas que se dicen o que están tácitas, implícitas en la relación, que tú sabes que no le gusta al otro, que no le gusta, pero tú decides qué haces o qué no haces. Y no porque no tengas libertad de hacerlo, sino porque por amor y por respeto decides dejar de hacer algunas cosas. Es así. Pero ellos son jóvenes, es cierto. Tiene 20 años, Samara. ¿Cuántos años tiene Jonah? No sé. Esta otra chica tiene 21 años. A veces, a esa edad, tratar de conformar una familia, tratar de sacar adelante una relación. De repente, el hombre no está preparado para hacer una vida de...